Tenemos nuevo portero, con la elección de Ter Stegen podemos inscribir a Chesney, tenemos nuevo portero y tenemos que platicar ¿Quién va a ser el portero titular? ¿Será Chesney? ¿Será Iñaki Peña? Vamos a analizarlo, venga, empezamos Hola gente, ¿cómo están? Y sí, vamos a platicar porque para mí lo más importante es analizar ¿Cuáles son las virtudes de Chesney? ¿Cuáles son las virtudes de Iñaki Peña? Al igual de sus defectos, ¿Cuáles son los defectos de cada uno? Para poder decidir, oye, Flick apostará por Chesney o apostará por Iñaki Peña Primero vamos a repasar cómo fue el anuncio del Barça, bueno, así fue Chesney, que no sé si lo estoy diciendo bien, pero venga, me estoy atreviendo con lo que puedo Chesney ya es culé, sale esta foto de acá Y la verdad que ha habido muchísimos tuits que me gustan mucho de Chesney Bueno, más que tuits, muchísimos videos que está haciendo el Barça Y dice, ¿Sabes qué? Yo por el único equipo en el mundo que me hubiera salido del retiro es por el Barça Y algo que también tenemos que platicar es que sí, Chesney acaba de salir del retiro Pero no es que se retiró hace dos años, no, se retiró hace tres o cuatro meses Ahorita vamos a ver los últimos partidos, lo que hizo, pero es lo que me gusta mucho Porque se habló de muchísimos nombres, se habló de Keylor Navas, se habló de Claudio Bravo Bueno, especialmente Keylor Navas no, pero Claudio Bravo ya es un portero que llevaba por lo menos un año retirado Entonces ya no es lo mismo, Chesney ya llevaba dos o tres meses, es como si estuviera lesionado Claro que todavía tiene que volver a agarrar el ritmo, porque aunque es portero, necesitas volver a estar dentro de la cancha Necesitas volver a ponerte los guantes, porque no es lo mismo También le preguntaron un poco a Chesney, de oye, ¿tomaste la decisión luego o te costó trabajo tomarla? Chesney dijo, mira, la verdad al principio dije, ay, ¿qué hago? porque me la estoy pasando muy bien retirado Luego platicó con su familia, platicó con sus amigos y dijo, no, ¿sabes qué? Es que ellos me acabaron convenciendo para que viniera al Barça Jugar el Clásico, y esto lo dijo alguna vez cuando estaba en activo Dijo, me encantaría poder ver el Clásico Bueno, ahora no solamente lo va a poder ver, sino que lo va a poder vivir Veremos si como portero titular o como portero suplente Pero Chesney va a estar ahí También habló de Robert Lewandowski, porque le dijeron ¿Sabes qué? ¿Has hablado con Lewandowski? Al final los dos son polacos Y dijo, sí, la verdad es que Lewandowski fue el primero que me marcó Fue el primero que me planteó si estaría dispuesto a estar de regreso y a jugar en el Barça Y aunque al principio lo dudó, la verdad es que dijo, sí, voy a ir al Barça Entonces, la verdad, me ha gustado muchísimo cómo lo ha presentado al Barça Creo que ha sido algo muy bueno, algo que hace que conozcamos mejor al portero del Barça Y la verdad, yo estoy muy ilusionado con su llegada Yo, Iñaki Peña, bueno, no es un portero que me acabe de dar tanta seguridad Entonces, a ver si Chesney nos lo puede dar Pero vamos un poquito a las características, a las estadísticas de Chesney como portero ¿Cuál es la edad? A ver, tampoco es un portero tan grande, tiene 34 años Y yo soy de los que piensa que para ser portero, inclusive puede ser que se retiró muy joven Porque podemos ver a un Neuer, podemos ver a Casillas, a Buffon, que se retiraron mucho más grandes Bueno, Casillas no sé, pero creo que sí también se retiró como a los 36 Entonces, me parece muy raro que a los 34 haya dicho, ¿sabes qué? Yo ya acabé y la verdad me llama muchísimo la atención Pero bueno, ¿en dónde jugó? ¿Qué ganó? Y es que Chesney, podemos ver que, vean, ganó bastantes títulos De hecho, miren, creo que ese es de la Premier, ¿no? Sabía que había jugado en la Premier Entonces, vamos a repasar cuáles son los títulos que ganó Chesney Ganó, bueno, ganó el futbolista del año del 2022 de Polonia Bueno, la verdad, bastante interesante Lo ganó por encima de Robert Lewandowski, ojo con eso El mejor portero de la temporada lo ganó en la 19-20 con la Juve Luego ganó tres veces la Copa Italiana con la Juve Que fue la 19-20, 18-19, 17-18 Ganó dos veces, ah, miren, no sabía Ah, claro, fue portero del Arsenal, se me había olvidado En el 2014 y en la 2015 ganó la FA Cup Y luego ganó la Copa también con la Juve En el 2023-24, 20-21, 17-18 La Supercopa la ganó en el 2021 y 18-19 Y luego con el Arsenal también ganó la Supercopa en el 2014-2015 A ver, Chesney es un portero que es muy alto Vean, mide 1'96 Es un portero que, bueno, muchos de ustedes se van a acordar también Porque le paró un penal a Leo Messi Cosa que no es nada fácil Pero le paró, el único penal que le paró a Messi en el Mundial Bueno, se lo paró Chesney Es un portero muy alto Que seguramente le va muy bien salir por el balón Pero vean, aquí podemos ver toda su trayectoria Entonces, vemos que empezó en el 2016-2017 No, estos son sus torneos Quiero ver sus estadísticas, vamos a ver De todas las temporadas Quiero ver dónde jugó y todo eso Cuándo se fue la Juve Cuánto tiempo jugó en el Arsenal Dónde empezó su carrera Entonces, aquí lo vemos A ver, en la temporada 2008-2009 Creo que debutó en el Arsenal, por lo que veo acá ¿Qué es esto? Van a ser un logo del Arsenal, pero es diferente En la temporada 2008-2009 Debutó en la Premier League Bueno, es que la temporada 2008-2009 Parece que fue hace poco Pero ya, ya llovió desde ese día Sí, ¿no? Esta es la... Sí, sí, sí Esto está correcto Empezó... Bueno, jugó estos primeros partidos Que no jugó ningún partido Luego, acá creo que se fue a préstamo A algún otro equipo que no alcanzo a leer Pero bueno, se fue acá a préstamo Y jugó 28 partidos Luego jugó en la reserva del Arsenal Y estuvo un partido en la temporada 2010-2011 Luego jugó en la liga En... Jugó en la... En la liga En la Copa Y jugó 5 partidos con el Arsenal Y luego ya, en la temporada 2010-2011 Fue cuando empieza a tener más minutos Aquí jugó 15 partidos con el Arsenal Donde ya empieza a tener, creo que, más importancia Luego empieza... Juega dos partidos en la Champions Un partido en la FA Cup 7 partidos más aquí en la Champions League Ah, es que esta era como la ronda de eliminatorias O calificatorias para poder entrar a la Champions Luego juega 7 partidos en la Champions Luego juega 38 partidos en la Premier League Aquí es cuando se nota que ya empieza a dar ese salto de calidad Ah, vean, aquí apenas tenía 20-21 años Porque vean, como aquí con la Sub-21 Jugó en algún equipo La verdad no alcanzo a ver bien quién es Luego juega en el Arsenal En el Arsenal Luego en la temporada 2013-2014 Juega 37 partidos con el Arsenal Community Shield Premier League Aquí juega otros 17 partidos Son muy buenos Luego en la Serie A Aquí es con la Roma, me parece Ah, es que sí Aquí se va la Roma Miren En la temporada 2015-2016 Se va la Roma Y ahí en la Roma empieza a ser un portero muy importante La temporada 2015-16 Se pasa para muchos partidos Aquí no tiene minutos Luego en la Serie A Igual con la Roma Es el portero titular Y luego ya se ve que en la temporada 17-18 Se va la Juventus Y aquí tenemos más partidos Se va la Juve Y está muy bien Muy interesante todo esto Y luego ya en la Juve hace prácticamente toda su carrera Que está desde la temporada 17-18 Hasta la temporada 23-24 Que fue la temporada pasada Entonces, como les digo Eso me gusta mucho de Chesny Que al final es un portero que aguantó hasta el final Y creo Si no, bueno, ahorita si no lo buscamos Que fue el portero titular con Polonia Ay, qué baboso Miren, aquí lo tenía Aquí lo tenía todo Pero bueno Paró en estos equipos En el Arsenal Ah, ya se me fue para atrás Vamos a darle En la Juve fue el equipo que más paró Con 252 partidos Esto que me imagino que son gols Así que metió Ah, ok, perfecto Miren, buenísima esta estadística En la Juve Tuvo 252 partidos Le metieron 233 goles Y tuvo 103 partidos Bueno, eso no me cuadra Porque cómo vas a tener 233 partidos Te metieron gol 103 Estás hablando que te deberían de ser 300 y pico partidos, ¿no? Bueno, aquí algo no cuadra bien Vean, aquí dice 181 partidos Y luego le metieron gol en 194 Pero eso, ¿cómo funciona? ¿Qué me están contando? Eso no debería de funcionar, ¿no? ¿Esto qué significa? Sí, pues claro ¿Cómo vas a...? Ah, no, pues claro Claro Te pueden meter más de un gol por partido Venga, pido disculpas, gente Venga, va, va, va Entonces le metieron 233 goles No es que en 233 partidos Es 233 goles le metieron Y tuvo 103 partidos Que no le metieron gol Aquí sí es por partido Y esto sí puede ser más De un partido Bueno, les voy a ser sincero, ¿eh? La verdad es que creo que le meten bastantes goles No les voy a mentir Porque vean En el Arsenal 181-194 A mí el dato que más me llama la atención Es este de acá Porque estamos hablando de una Juve Que llegó muy lejos en muchos torneos Esta Juve llegó muy lejos en la Champions Esta Juve llegó muy lejos En la Liga Era cuando la Juve ganaba Todas las ligas de Italia Entonces me llama bastante la atención Sus números Pero bueno 103 partidos También que no le metan gol También está bastante bien Estás hablando Bueno, a ver No está tan mal, ¿no? Casi en la mitad de los partidos No le metían gol Bueno, creo que está bien, ¿no? A ver, vamos a ver Por ejemplo, nada más Para ver el Barça ¿Cuántos partidos le han metido? ¿Cuántos partidos ha tenido Ter Stegen? ¿O ha tenido el Barça en general Que no nos han metido gol? A ver, vamos a ver Eso está interesante Nunca me había puesto a pensarlo así Vamos a verlo ¿Qué te metiste a la Champions? A mí no me interesa la Champions Me interesa el Barça Los demás equipos no me importan A ver, vámonos a los partidos Qué interesante está verlo así, ¿eh? Me parece que está muy curioso A ver, desde la Juve No, no, no Vámonos al partido contra el Valencia A ver, aquí Uno Dos Tres Bueno, aquí no nos metieron Entonces vamos Cuatro Tres de cuatro Cuatro de cinco Cinco de seis Seis de siete Seis de ocho Seis de nueve No, siete de nueve Ok, en diez partidos Que hemos jugado en siete Nos han metido gol Entonces, bueno La estadística de Chesney Nos funciona Nos sirve Prefiero la estadística de Chesney A la del Barça La verdad es que no me esperaba Que el Barça Emitieran goles en tantos partidos Pero bueno Es lo que hemos platicado El Barça Con el esquema de Hansi Flick Como vamos tanto al ataque Es muy normal que nos metan gol Y por eso nos han metido tantos goles Pero bueno Muy curioso la verdad Todo esto Bueno, no sé si los dejé ver Porque estaba acá Pero bueno Aquí muy curioso todo esto 181 partidos Aquí lo veo 194 Bueno, esto también está Bastante, bastante interesante 72 En el Arsenal 194 Uy, es que en el Arsenal Le metían muchísimos goles Porque tampoco estuvo Es que Vean Esto tampoco está tan normal Porque por ejemplo 72 menos 191 Estamos hablando Que quedan como 90 En 90 partidos Que le metían gol Le metieron 194 ¿Estás hablando De qué? Prácticamente dos goles Por partido Bueno Cuando le meten Le metían bastante Igual acá Bueno, en la Roma Aquí sí le meten un poco más Pero bueno La Roma es un rival más débil Entonces puedes llegar A entender eso Bueno, la verdad es que es muy curioso Ahora vamos a las estadísticas De Iñaki Peña Antes de analizarlos Un poquito los dos Y ver quién Quién es mejor Quiero ver un poquito Las estadísticas de Iñaki Peña Vamos a ver En todas las temporadas Qué tal lo ha hecho Porque Está bastante interesante La manera de verlo así Nunca lo había visto así Y me parece muy curioso Por ejemplo A ver Cómo me puedo ir A la misma estadística Aquí está De Iñaki Peña Tenemos que en el Barça B Jugó 63 partidos Y le metieron 59 goles Y no le metieron gol En 22 partidos Entonces estás hablando Que por ejemplo Chesney Por ejemplo En el Barça B Y en la Juve Que digo Es diferente No podemos estar comparando A Barça B con la Juve Especialmente por estilo de juego Etcétera Pero vean Chesney tuvo Prácticamente la mitad Bueno un poquito menos De la mitad Como el 40 o 37% De los partidos No le metían gol Aquí a Iñaki Peña Bueno un poco igual Un tercio de los partidos Pero ya estando en el Barça Vean cómo ha bajado Muchísimo esa estadística Y no Ojo No quiero decir Que es culpa de Iñaki Peña O que aquí es Qué bueno que Chesney No aquí nada más Estamos comparando estadística Y no tiene nada que ver Porque también Cuando la temporada Pasada Que tuvimos a Xavi Hernández Que seleccionó a Ter Stegen Sí es verdad Iñaki Peña luego No daba la seguridad Que esperábamos Pero luego también La defensa Decías Mamita el nivel Que están arrastrando Luego por ejemplo Con el Barça Tuvimos 26 partidos Nos han metido 43 goles Que es muchísimo más De los partidos Que ha jugado Y han mantenido Su meta en 7 partidos Bueno aquí Si es bastante menos De lo que debería Entonces por esa estadística Uff no me acaba de encantar Y creo que es bastante bajo Por parte de Iñaki Peña El Galatasaray Tuvo 8 partidos Y le metieron Solamente en uno De los partidos No le metieron gol Y en once Sí que le metieron A ver Pero vamos a analizar Un poquito De ahora Si cuáles son Las virtudes Y debilidades De cada uno De los porteros Cuando creo Que inclusive No sería mala idea Que Flick Empiece a rotar A los porteros Que al final Dependiendo del rival A que te vayas a enfrentar Vas a preferir A un portero Sobre el otro Vamos primero A las fortalezas De Chesney Bueno Chesney Por su altura Es un portero Que por arriba Va a ir muy bien Es un portero Que a lo mejor No va a tener Tantos reflejos Pero es muy bueno Y al ser muy largo A Chicar le va a venir Muy bien Es muy buen portero Y tiene muy buenas Atajadas Sabemos que eso Y como les digo A mí el hecho De tener un portero Tan alto La verdad Me ayuda muchísimo A llegar a esas paradas Y hacer esas paradas Que a lo mejor Piensas que no puedes Llegar a hacer Bueno al ser Tan alto Y tan largo Bueno es mucho Más fácil Que llegues ¿Cuáles son las fortalezas De Iñaki Peña? Bueno Número uno Conoce muy bien El estilo del Barça Número dos El control de pies Porque al final Iñaki Peña Es un tipo Que puede salir jugando Que si lo vienen A presionar Sabe perfectamente Cómo es el estilo Del Barça Y sabe perfectamente Que hay que triangular Que hay que jugar Que hay que salir Jugando desde atrás Y ahí a lo mejor Es una de las debilidades De Chesney Que al final a Chesney A ver No lo he visto Con el balón en los pies Pero me imagino Que si juega en la Juve No tiene nada que ver Yo creo que cada vez Que le den el balón para atrás Va a decir Vámonos salimos Yo no voy a estar con tonterías Y menos a sus 33 años 34 años que ya tiene Si me dijeras Bueno es un portero de 17 Bueno le puedes enseñar Pero un portero de 34 ¿Qué le vas a estar enseñando? Entonces Por ahí es bastante interesante Veremos también Como les decía Que también dependiendo Del tipo del rival Puede ser que Flick Haga un tipo de cambio A lo mejor Si es un rival Que te presiona alto Y necesitas al portero Para poder salir jugando Entonces ahí juega Iñaki Peña A lo mejor Contra un Bayern Múnich A lo mejor Contra un Real Madrid A lo mejor Contra equipos así A lo mejor Te la juegas con Iñaki Peña Y así a lo mejor Tienes a un equipo Como Equipos especialmente De la tabla baja Que lo único Que van a hacer Es buscar un tiro de esquina Buscar alguna contra Buscar El saque de banda Que también luego Les encanta llegar Con saque de banda Para poder Para poder meterte gol Bueno entonces A lo mejor Ahí si pones a Chesney Al final Creo que el Barça Sale ganando Con esta operación Creo que al final El Barça El hecho de que tengamos Un portero O que tengamos dos porteros Y ya podamos escoger Y que pare el que esté mejor Creo que te da Mucho más tranquilidad Al final Chesney Me da mucha tranquilidad Que sé Que ha parado En clubes grandes Que sabe la exigencia Aunque obviamente Que nada es como el Barça Nada se va a comparar Nunca como el Barça A la exigencia La presión que sufren Los futbolistas del Barça No lo sufre Ningún futbolista afuera Yo estoy totalmente convencido Que esto Bueno Es que es así Ningún futbolista Es tan presionado Como los futbolistas del Barça Entonces veremos Que también lo puede Llevar Chesney Ahora también Con 34 años Sabiendo que solamente Estás una temporada Yo creo que Chesney Le va a dar exactamente igual Lo que piense la gente de él Le va a dar exactamente igual La presión Y al final veremos Que tal lo acaba haciendo Pero eso sin lugar a dudas Son los dos puntos Y yo si les soy sincero Yo lo que haría Sería Hans y Flick Que es A ver Si el juego de pies de Chesney Es suficiente No voy a decir bueno Es suficiente Donde a lo mejor Si lo vienen y lo presionan Te va a buscar en largo Pero si no lo presionan O tiene más tiempo Te va a buscar al hombre libre Yo creo que con esos requisitos Va a parar Chesney Si al final Chesney Con los pies Por más que no tenga marca Llega el balón Y la revienta Entonces creo que Iñaki Peña Tiene muchos más papeles De quedarse de portero Al final El que va a tomar la decisión Como debería de ser Y como debe de ser Va a ser Hans y Flick Una vez que los vea entrenar Una vez que le vean tirar Pero no sé Yo tengo una debilidad La verdad Con porteros altos Es verdad que para el estilo Del Barça No es muy común Encontrar un portero alto Especialmente Que te juegue bien Con los pies Porque para mí Víctor Valdés Y Ter Stegen Son porteros Que son muy buenos Y son los mejores En la historia del Barça No sé ni cuál poner primero La verdad Mi Víctor Valdés Me encantaba Era un portero Que yo tenía la debilidad Por él Y de hecho yo soy De los que piensa Que la mejor actuación En la portería La tiene Víctor Valdés En la Champions de 2006 En esa final Donde para absolutamente todo Donde esté en todos lados A mí lo de Víctor Valdés Siempre me ha encantado Pero no son porteros Muy altos Y al final Cuando tú tienes Un portero muy alto Quieras o no Te impone Al tirar un penal No es lo mismo Tirarle un penal A un portero Que no es tan alto A un portero Que a lo mejor Puede ser muy ágil Pero al no ser tan alto No te impone lo suficiente Cuando ves un portero Que es enorme Y dices ¿Dónde demonios Se la voy a tirar? Entonces A mí eso de Chesney Por lo menos Dos, tres partidos Me gustaría que lo probaran Y ya A partir de ahí Que Frick tome la decisión De que diga Sabes que este tipo No puede jugar Iñaki Peña Digamos Sabes que juega Iñaki Peña Ahora Creo que también Esto va a ser muy importante Para saber el futuro De la portería del Barça Yo lo he dicho Muchísimas veces Para mí El Barça Debería de empezar A buscar ya Un portero suplente De Ter Stegen Para mí Iñaki Peña Yo lo siento mucho Pero para mí Iñaki Peña No tiene el nivel Para mí Iñaki Peña Tiene que trabajar mucho más Y ya no sé Si trabajándolo No sé si tenga La calidad suficiente Para ser el portero titular Del Barça Entonces Yo por eso Si hoy fuera el Barça Yo digo Ok, perfecto Esta solución Nos funcionó muy bien Pero ya hay que pensar Ok, Ter Stegen Te va a durar Cuatro, cinco años más Porque al final Es un portero Que yo creo que El hecho de nunca Haber sido portero titular Con la selección alemana El hecho de ya Poderlo hacer Ya le va a dar Mucho más Confianza Trabajo Va a querer pelear Mucho más Y va a querer Aguantar mucho más Su carrera Entonces yo creo que Por eso Ter Stegen Va a aguantar Cuatro, cinco años más Sin ningún problema Pero nosotros Tenemos que buscar Ya un portero suplente Oye, tenemos al del Barça B que se llama Astrálaga Que tiene 18, 19 años Ok, él funciona O hay que buscar Alguien más O hay que buscar Un portero Que tenga 16, 17 años Que se le vean cositas Y que haya que pulirlo Entonces para mí Es lo que tiene que empezar A hacer el Barça Buscar ese tipo de porteros Buscar ese tipo de perfiles Y a partir de ahí Que escojamos la mejor decisión Porque en un futuro Si Ter Stegen No va a ser eterno Entonces desde hoy Hay que empezar A buscar un suplente Pero bueno gente Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó Vayan a ver este otro Que también es una auténtica locura Muchas gracias Y nos vemos A la próxima Adiós Adiós